Estuvo dando vueltas un video viral que usted le complicó un día de pesca a unos chicos que pobres habían ido a pescar y con la prueba no pudieron hacerlo. Si, si, lo vi, lo vi, lo vi, si pobre, aparte me dio gracia porque dijo un TC o no se que dijo, o sea no tenía idea de nada. Y además aprovechaste al palo, la prueba fue de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Si, eso fue cuando fuimos a probar antes de Rafaela con el auto nuevo y si, 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 no sabía que los había vuelto tan locos pero, si, llegué yo aturdido, imagínate ello. No sé que estaban pescando. No sé, mucho no saca, en una laguna como esa. ¿Qué podés sacar en la laguna, en la barría, al lado del circuito? No sé. ¿Tanapino ha ido alguna vez a pescar? Si, he ido pero soy de los que le gusta ir a acompañar. Soy el que te arma la picadita, que te prepara el trago y si me prepara la caña encarnada, tiro. Tengo un amigo que es muy fanático y bueno, he ido pocas veces a pescar, no he tenido mucho tiempo para hacerlo pero, está bueno, es un lindo cable a tierra.